Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal del mago Ishkeriop. Para esta oportunidad quería compartir con ustedes un ritual de limpieza bastante poderoso para limpiar energías negativas, para limpiar vínculos espirituales del pasado que te pueden estar afectando, de igual modo todo lo que está vinculado a los temas emocionales, el rencor, el sufrimiento, los procesos kármicos, se utilizan una serie de elementos que van a permitir hacer una limpieza sobre cada uno de ellos. Yo les voy a explicar uno a uno cuáles son los elementos que se van a utilizar y cómo se van a llevar a cabo. Así que si están interesados en toda esta información estén atentos a los pasos que se necesitan para llevarlo a cabo. Así que 3, 2, 1, comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Sen en polvo, clavo molido, coca en polvo y coca en hojas. Vamos a utilizar mostacilla negra, mostaza, un poco de azufre, alumbre, pimienta negra, sal marina, vamos a necesitar 7 hojas de laurel, anamú y conchas de ajo. 13 elementos. Ya que el ritual que vamos a llevar a cabo también vamos a utilizar 13 velas, 5 de color negras, 5 de color rojas y 3 de color morada. Adicional vamos a utilizar una vela de calavera para contrarrestar todas las energías negativas, todo lo que pueda estar arrastrando esa persona desde sus genes y una vela de color azul y negro de forma de corazón para limpiar todos los temas emocionales que le pueden estar afectando desde el pasado. Vamos a necesitar también en papel pergamino, en papel cebolla o en papel manteca, vamos a escribir el nombre de la persona completo en forma de cuadrado, vamos a utilizar cinta de color morado o negra, vamos a utilizar un pedazo de tela de ropa que haya estado previamente usada para las manos de la muñeca y un pedazo de tela más largo para crear su cuerpo. Vamos a necesitar dos velas, una verde y una negra para atraer la energía espiritual, la energía de las plantas, un frasco con tapa donde vamos a introducir la muñeca, guantes para tocar las telas, tabacos que se van a utilizar al momento que se lleve a cabo los rituales y por último fósforos porque debemos utilizar y encender siempre las velas y el tabaco con el uso de fósforos y también incluye cabellos. Lo primero que vamos a hacer es extender el pedazo de tela que ya previamente cortamos de una forma que sea principalmente horizontal, que tenga una forma rectangular, vamos a colocar primeramente el cabello de la persona que vamos a utilizar, no debe ser demasiada cantidad, pienso que con esto es más que suficiente y junto con él vamos a ir colocando cada uno de los ingredientes cubriendo lo que sería el cuerpo o todo el rectángulo de la muñeca. Colocamos alumbre, colocamos un poco de sal marina, colocamos mostaza negra y colocamos mostaza amarilla, colocamos un poco de azufre, colocamos un poco de azufre, la coca en polvo, copal, copal, clavo, un poco de zen, colocamos un poco de azufre, colocamos un poco de azufre. Anamú, múcura o ruda, si no conseguimos, algunas conchas de ajo, y vamos a colocar tres hojas de laurel el papel donde está el nombre de la persona lo vamos a doblar por la mitad lo vamos a colocar sobre las hojas y vamos a proceder ahora a ir enrollando el pedazo de tela una vez que ya tengamos enrollada toda la tela vamos a proceder a doblarla por la mitad y en esta parte vamos a colocar lo que será el cabello de la muñeca se puede utilizar cabello artificial como también se puede utilizar el cabello de la persona que se desea limpiar entonces vamos a proceder a colocarlo ahora vamos a proceder a amarrar una cinta para crear lo que va a ser la cabeza de la muñeca le colocamos un poco de coca en polvo un poco de clavo para darle fuerza y hoja de zen para purificar un poquito de alumbre para cortar todas las energías negativas la sal para transmutar colocamos nuevamente un poco de azufre que es uno de los elementos de exorcismos más poderosos de todos y colocamos mostaza la mostaza negra se utiliza principalmente para limpiar lo negativo y la mostaza blanca se utiliza para los temas de equilibrio físico y prosperidad también vamos a colocarles una pequeña hilera de pimienta negra y vamos a proceder a enrollarlo como hicimos anteriormente con el cuerpo de la muñeca vamos a proceder a colocarle dos nudos en cada uno de los extremos mientras nosotros hagamos los nudos o vayamos atándolos recuerden que estamos dándole vida a una tela estamos confeccionando el cuerpo físico de la persona o de nosotros que queremos ayudarnos entonces tienes que tener todo el enfoque y toda la concentración de que estás elaborando los brazos entonces procedemos a colocarle los brazos a la muñeca y vamos a hacer otro nudo para poder atarle lo que va a ser el cuerpo o la cintura mientras nosotros trazamos debemos al momento de hacer los nudos concentrarnos en la energía trina la energía de manifestación que vienen a ser el padre, vienen a ser la madre, viene a ser el hijo o viene a ser la trinidad entonces es necesario que hagamos tres nudos para hacer una manifestación sobre la cintura entonces ya tenemos lo que es el cuerpo, la cabeza y los brazos la parte de abajo muchas personas tienden a separarlo de este modo y se encarga uno de crearle los piecitos atándole de igual modo un nudito en cada uno de ellos tenemos que tomar muy en cuenta que nosotros no estamos llevando a cabo o de hecho los muñecos que siempre se han vinculado al vudú no son reales en su interpretación la fabricación de muñecos se hace desde Grecia, desde Mesopotamia en diferentes elementos como metales, maderas, telas algunas personas evidentemente lo utilizaban para dañar a sus enemigos pero también era ampliamente utilizado para la sanación porque tú estás recreando el cuerpo físico de una persona y si lo alimentas de plantas sanadoras, de plantas limpiadoras puedes hacer de él un excelente instrumento para llevar a cabo una limpieza que se vaya fortaleciendo día a día mientras se va trabajando energéticamente entonces una vez que ya tenemos creada nuestra muñeca vamos a proceder a colocarla en el líquido donde va a estar sumergida 28 días exactamente es recomendable que siempre que nosotros vayamos a crear este tipo de rituales entonces coloquemos luces o fumemos tabaco, le demos fuerzas a las herramientas que se van a utilizar de igual modo los líquidos, las velas se le deben de cargar de poder uno o dos días antes entonces vamos a utilizar un frasco de vidrio que sea completamente hermético que no salga el líquido que vamos a utilizar y en la parte superior le vamos a colocar un sigilo o un símbolo que nosotros asociamos a protección, a limpieza, a resguardo ahora a colocar las uñas de la persona van directamente en contacto con el líquido y vamos a introducir la muñeca una vez que la coloquen vamos a proceder a vertir ustedes pueden utilizar cualquiera de estos, no es necesario que se utilicen todos porque evidentemente no todos contamos con este tipo de herramientas pero si es importante que se sumerja siempre en licores de plantas es decir, la maceración previa de cualquiera de estas plantas como por ejemplo se va a utilizar la artemisa se va a utilizar el palo santo que es una planta que está vinculada a la limpieza la regeneración el tabaco que evidentemente es un elemento de purificación el anamuomucura que ya lo utilizamos previamente en la muñeca la ruda que siempre ha tenido un vínculo con la limpieza la transmutación el eucalipto que se utiliza principalmente para la sanación de las personas el alcanfor eleva las defensas sana y restaura los campos jaúricos y el jengibre tiene capacidades de limpieza espiritual todos estos son aromas de fuerte aromas amargos que evidentemente le van a otorgar una limpieza mientras la muñeca se encuentre sumergida en el líquido entonces vamos a proceder a bañarlas una vez que ya tengamos completamente sumergida la muñeca de abajo arriba vamos a proceder hay personas que le colocan los restos de la mezcla que se utilizó previamente para su fabricación pero lo importante es que la cubramos completamente con el líquido posteriormente la vamos a sellar va a colocar alrededor de las 13 velas que les mostré anteriormente se va a orar el salmo 91 y durante 28 días se le debe colocar una vela preferiblemente sobre la tapa sino al frente 28 días continuos una vez finalice todo este periodo se va a proceder a llevar a un entierro hay personas que lo sumergen en ríos hay personas que lo llevan al mar pero tenemos que nuevamente entregarle un lugar natural para que la energía de la madre tierra se encargue de transmutar todo lo que pudo estar adherido al cuerpo de la persona que el frasco se parta o no en el futuro va a depender de la energía que va a ser necesaria pero es importante que no faltemos en ninguno de los días mientras se lleva a cabo este ritual así que espero que este ritual les haya sido de su ayuda no se les olvide suscribirse si aún no lo han hecho darle me gusta compartir los videos si ven que pueden haber personas que lo necesiten porque la idea de todas las artes mágicas es también beneficiarnos y limpiarnos de todos los aspectos que de pronto nos pueden estar afectando así que nuevamente el Magus Querido se despide bye bye